Nuestro oro como tradicional, nos toca Libra. Bueno, alteraciones al estilo de vida tienen consecuencias en su nivel de vitalidad. Si va a excederse, haga las compensaciones correspondientes. Si ha comido mucho, bueno, elimine el pan durante la semana, haga como un equilibrio, como buena balanza que tiene Libra. Si se desequilibra por un lado, arreglelo por el otro. En el dinero, revise las tácticas que ha usado hasta ahora y haga los cambios que se le permitan progresar. Se amplían los contactos con clientes y colegas. En el amor, muy importante, prevalece la paz y la armonía en los sentimientos. Todo va bien en su corazón y hay espacio para dar y también para recibir. Así que esta va a ser una buena semana para Libra, ya que también en su signo hay dos planetas muy importantes. ¿Como cuál, Pedro? Marte y Venus. Ah, pero como la guerra y el amor, ¿todo junto? Sí, todo junto. La pasión y el amor. ¡Ah, Chua! ¡Qué onda! O sea, va a ser intensa. Sí, intensa, equilibrada y sobre todo de mucha disponibilidad en el corazón. ¿Hay preguntas? Tenemos preguntas. Don Pedro dice, hola, quisiera saber cómo estará la semana para Sagitario. Yo y Libra, él. No han estado bien las cosas. ¿Algún consejo? Dice Pau. Oye, a nadie le va. Todos nos dicen, no han andado bien las cosas. ¿Qué les pasa en el amor? El amor es la parte más bella de la vida. ¿Cómo no van a estar bien las cosas? Bueno, Libra y Sagitario. Sagitario se aburre un poquito con esa vida tan plácida que quiere Libra, con esa cosa de todo es calma. Sagitario le gusta un poquito más de desorden, de picar por aquí y por allá. Pero eso es entretenido en la pareja porque que los dos sean tan diferentes puede sumar más que restarles. Yo diría esta semana con la Luna en Pisces, propónganse, mostrar la mejor versión que uno tiene. Porque eso de que las cosas no andan bien no depende ni de mí, ni del vecino, ni de nadie. Solo de ustedes. Es verdad. Pedro, ¿y los problemas con Libra se solucionan conversando o es mejor alejarse un tiempo? Libra, mientras menos duren los problemas, mejor. No les gustan los problemas. No se amurran. Son personas que ya quieren terminar luego el problema. O sea, intenso, te la dicen pan, pan, vino, vino, pero también ya quieren dejarlo hasta ahí nomás. Son prácticos. Sí, muy prácticos. Una cosa se cierre luego. Vamos. Bien.